Argentina tiene que, para mí, cambiar muchas cosas y dentro de esas cosas que hay que cambiar es a Messi. Yo propongo que Argentina saque a Messi del equipo. Yo estoy seguro de lo que digo. Bueno, yo... A mí no me mires, por favor. Yo estoy convencido de que Argentina tiene que sacar a Messi. Estoy convencido... Y vos estabas del lado de Flavio, lo discutimos ayer. No, que saque a Messi mañana. Yo estoy convencido de que Argentina tiene que arrancar un nuevo Mundial, que tiene que sacar a Messi, que tiene que sacar a Mascherano. Que tiene que sacar a Güero. Y que con... Cuatro o cinco cambios fuertes, ¿eh? Porque estos son cambios fuertes, lo que estoy diciendo. Armando una nueva estructura, con un nuevo esquema. Y sacando a Messi del equipo, llevándolo al banco de los suplentes y contándolo como lo que fue en este Mundial. Un jugador más. Yo creo que Argentina tiene chances de acomodar el barco. Si sigue como hasta ahora, como dijo Einstein en su momento. Si hace siempre lo mismo, tendrá siempre los mismos resultados. Yo voy a comer. ¡No, hombre! . . . . . . . . ¡Gracias!